¡Suscríbete al canal! Yo creo que lo olvidé, así que esto era para eso Sí, ya lo vi, pero ustedes no lo han visto supongo Lo hicimos chicos, hemos superado los 10 millones de suscriptores Así es, 10 millones O sea, cuando vino a mi islita tenía 3 millones amigos o algo así Como antes no tuve tiempo para celebrarlo correctamente Decidí para el inicio de este video decorar el fondo y hacer una introducción diciéndolo Ve nomás, hace un mes compré decoraciones para este momento Pareciera que fuera el cumpleaños de una niña pequeña Aquí está un 1 y un 0, ahí hay una M de millón Y esta cosa de feliz cumpleaños El cual no sé por qué, si es para celebrar a los suscriptores Ya que lo puse me di cuenta que escribí mal cumpleaños Cumplo, eh, soy yo escribiendo amigos De hecho llegué a los 10 millones el mes pasado Creo que ahorita ya somos 11 millones Así que este 0 no tiene mucho sentido Es más, es más Así que quiero agradecerles a todos y cada uno por el apoyo Y quiero proponer un brindis Hasta traje champaña para eso Pero como yo no tomo alcohol compré este vino para niños No tomo alcohol Y es vino sin alcohol ¿Por qué existe esta mierda? Así que chicos traigan sus copas Pero literal amigos no toma alcohol, no es por mame Literal no toma Dejó un hoyo en el techo Hagamos un brindis por esos 10 millones Salud chicos Sabe exactamente como lo esperaba A puta mierda Es para mí un honor y un gusto ser parte de cada uno de los ¿Quién chingados molesta mientras tomo vino sin alcohol? ¿Quién molesta? ¿Y por qué sonó un timbre en mi cuarto? Con queso amarillo Esto ni siquiera es real ¿Quién es el gacito? Para que se derrita No, no toma alcohol Mi vida a su placa amigos Muchas gracias chicos Ay, qué bonito ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sé que quizás no pueden verme Y esto es un poco difícil de explicar ¡Una Katarina! Puse por internet una poción de Minecraft que me hace invisible Tengo así dos semanas La caja decía dos días pero aquí estoy Y estoy esperando a que se pase el efecto Esa edición amigos, esa edición Se está viendo el efecto Ok, ya, ok, perfecto No vuelvo a comprar ninguna poción de Minecraft por internet Y hablando de comprar cosas por internet ¿Saben qué persona compra muchas cosas por internet? Así es, este güey Y a veces innecesariamente Bueno, no a veces, casi siempre Pero yo no soy culpable de esto El culpable es el internet y lo mágico que es Si un día despiertas con muchas ganas de tener un sombrero de gallina Hay una alta posibilidad de que el internet lo tenga a la venta Es tan fácil como hacer un simple ¡Wey! Oh, ¿crediste que estaba bromeando, eh? ¡Por eso que el internet es un lugar mágico! Pero se vuelve un problema cuando compras demasiadas cosas para usarlas en videos Olvidas lo que compraste y lo dejas arrumbado en tu cuarto Lo cual es mi caso Tengo muchas cajas frente a mí De cosas que quizás compré hace meses que fui olvidando ¡Lul! Y así es como damos inicio a este video, chicos Es momento de hacer la tercera o cuarta o quinta parte No sé qué parte vamos De esta sección del canal llamada Olvidé que había comprado estas cosas En donde hacemos unboxings de productos que compré por internet Que olvidé con el paso del tiempo Y que termino arrepintiéndome para gastar tanto dinero en estupidez Sí lo sé, Milton, vi su entrevista ¡Húbranse el gusto, chicos! Saquen tijeras y navajas porque es hora de abrir unas cajas ¡Empecemos con el video! Ok, empecemos de una vez Bueno, como también todo sorpresa para mí Me encanta su edición No hay un orden específico para abrir las cajas Así que abriré Esta primero Espero sea un buen inicio Vamos, dame algo bueno ¿Es una resortera? Oh, no Es correcto Qué horrible manera de empezar el video Por el hecho de que esté en mis manos Sabemos que algo malo va a pasar Estoy muy seguro de que algo va a acabar roto en este video Como hay demasiadas cosas frágiles en este cuarto No la usaré aún Arte o temprano la encontraré un uso Por mientras la tendré guardada en el inventario Amigos, la edición Es un diario de Frozen ¿Por qué? Qué mala historia En mi infancia era muy normal que los niños usaran diarios Para escribir sus más oscuros secretos y así desahogarse Ahorita no creo que sea tan común como antes Pero en mi infancia todas las niñas tenían un diario secreto Donde escribían sus problemas para así desahogarse ¿Qué pinche problema puede tener una niña de 8 años? Después con el tiempo hicieron estas estupideces Si era para mí lo más avanzado en tecnología Pero ahora que lo tengo Podré desahogarme al fin Y podré esconder mis secretos más oscuros en él Pero este no es solo un cuaderno viejo Es tecnología de punta No, yo nunca tuve un diario No, no sé qué está pasando Ok, por lo que sé Este es un diario electrónico El cual cuenta con la tecnología de reconocimiento de voz Así que puedo escribir mis secretos más íntimos y profundos en esta libreta Cerrar el diario Y nadie podrá abrir este diario Ya que solo se abrirá si yo le digo que se abra Ok, primero tengo que poner una contraseña Bueno, una vez puesta la contraseña Es hora de poner a prueba la seguridad Hagamos como que soy otra persona que quiere hurgar en los secretos más profundos de mí Veamos ¿Arrilla? Guacamole ¿Esto es original de Disney? Pero la verdad es que solo puedes ingresar si tienes mi voz Y mi contraseña ¡PITO! Mi humor es muy simple Querido diario Hoy descubrí que Chayanne no es mi papá de verdad Estoy estrosado El cual de partidas que en el tío estoy muero ¿Cómo es eso? No sé qué modo es Goodbye Aquí están guardados todos mis secretos de niña de 12 años Y lo mejor es que es privado y nadie puede abrirlo porque nadie tiene la contraseña Bueno, fue fácil Ahí se fueron 500 baros Oh, perfecto ¿Recuerdan los anticuados drones? Esa basura voladora Anticuados, dice Pues viejo, eso quedó atrás Esto es lo de ahora, viejo Yo siempre he tenido ese sueño de ser un piloto de aviones profesional Surcar los cielos y ser uno con el aire Incluso ya estoy tomando clases para ser un piloto profesional Ando viendo videos en YouTube Y me vi un video entero de dos minutos Así que prácticamente ya soy un piloto de avión Pero como no tengo ningún avión cerca para practicar aún Opté por empezar a pequeñezcar Y así puedo demostrarle a la gente y a mí mismo que soy un piloto de aviones profesional Así que compré una avioneta de juguete para practicar Volar uno de estos debe ser exactamente lo mismo volar uno de verdad Así que es un buen inicio Pero basta de juegos Ustedes serán testigos de mi primer vuelo Tiene un yazo atrás, amigos Y yo viendo todas sus figuras Según yo esas cosas no son como que tan baratas Soy Misa El Palomo, Sinfonía Soy orgulloso miembro viril de la Fuerza Armada Aérea Y estoy aquí para demostrar que soy un piloto profesional Tenemos este avión de demostración de vuelo El cual lo utilizaremos para demostrar mis conocimientos en la aeronáutica Es un avión caza aéreo modelo Pito Número 3 Prepárate para el primer vuelo El tiempo es el indicado, viejo Nunca he volado esta madre Creo que debía haber leído las instrucciones antes Le hizo falta impulso ¿Qué pasa si lo dejo quieto, güey? En el piso A emprender vuelo ¡Vámonos! Necesita más pista No puedo creer Si se quiere volar no tengo el poder ¿Por qué lo rompen? Vamos a ver este otro ¿Qué es eso? ¿Esto? Veamos este otro No, pues wow ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es hermoso! Esto, chicos, es un automotor Y es, entre comillas, un instrumento musical Normalmente se debería de ver así Pero yo compré una edición especial de Kirby Míralo, nada más Siempre quise uno de estos ¿Cómo se prende esto? Lo amo ¡Es hermoso, viejo! Pero la cosa principal por la que lo compré Fue precisamente porque es un instrumento musical Y los instrumentos convencionales están pasados de moda ¿Qué es esa basura de guitarras y pianos? ¡Nah! Lo que está de moda es hacer música con automatones Así que me he propuesto hacer una pequeña canción con este automatone Y probablemente fallar en el intento Pero no se pierda absolutamente nada intentando Lo voy a poner en mi carrito a ver si alguien me lo quiere regalar Necesito un consejo Ayer me vi al espejo Y en lugar del reflejo Vi una jirafa ¿Qué? Le quedo chingando en la canción, amigos Mira, no entendí, pero No quiero que lo tomes personal Eres rosado y tienes forma de nota musical Le quedo chida, la verdad Ok, abramos otra caja Uy, esta es pesada Tengo un buen presentimiento sobre esta Vamos, dame algo bueno Me da miedo que se corte con sus quichillos No, mames ¿Hmongos? Estamos haciendo videos, saco ¿Por qué? ¿Por qué chinga? Ya ni siquiera está de moda Por alguna razón venían paletas O sea, recuerdo que quería comprar peluches de Among Us Pero los quería para ponerles mis tenis ¿Qué es esto? Por algo esta caja me parirá sospechosa Peluches de Among Us Ok, en la caja venían paletas algo sospechosas Que tiene que ver una cosa con la otra Pero bueno, es que... Son de regalo ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? ¿Cuánto que me muero si lo como? Uno, abrir el cierre de la espalda Y deslizar el interruptor ¿Qué? Oh, es un robot, chicos Dice compra divertida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Güey, lo quiero ¿Por qué existe esto? ¡Cállate! ¿Qué persona en el mundo decidió Que esto sería buena idea? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Pito? ¿Los voy a poner a pelear? Se me acaba de ocurrir Una estupidez Al parecer son muñecos de Among Us Que repiten lo que dices ¡Cállate! ¿Qué pasa? Si uno copia lo que le digo Y otro copia lo que él dice Y luego él va a copiar lo que él dice Y así infinitamente Puedo hacer que estos dos imbéciles Tengan una conversación para siempre Bueno, tenemos este par de imbéciles Los cuales su única función en la vida Es repetir lo que escuchan Así que hoy vamos a hacer que tengan Una amable conversación entre ellos ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasa? ¡Cállense! ¿Qué les pasa? Menos mal el amarillo si es normal Estuvo bueno, la neta. Tiene un alien ahora. Gracias alienígenas completamente reales por este regalo. Mira lo bien que se la pasé él solo. Vive con su novia. De hecho, casi todas las cacas son del año pasado. Así que sorpréndeme misa del pasado. ¿Qué es eso? Ok, recuerdo esto. Compré esta cosa para decoración de Halloween del año pasado. Muchas gracias Happy King. Mira nada más, qué chico tan guapo. Sin actualización no solo me enteré hoy. Se supone que esto lo tengas en la ventana. No ha abierto un rol. Para jugar a todas personas con él. Y al parecer no funciona pinche mal. Y bueno, no estamos en Halloween, pero creo que lo correcto sería darle un uso. Así que creo que es hora de darle una buena visita a mi hermano. ¿Qué tal esta bolsita? 900 megas. ¿Cuánto es eso? Se actualiza rapidito. ¿Quién eres tú? ¿Quién es esta señora? A ver. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Oh, por Dios. Es hora de imponer moda. Es cuestión de tiempo de que veamos estas prendas en una pasarela. Mejor no. Mañana. Es chiquito. Ajá. Oh. No veo una mierda. Veamos. ¿Nueces? ¡Oh, Dios! Sé lo que es esto. Estaba esperando esto desde hace rato. Y es que, chicos, no les conté, pero estoy trabajando en un documental. Pero es más fácil enseñarles el documental que explicárselo. He estado trabajando siete años en esta obra cinematográfica. Hola, Sweetie. ¿Cómo estás? Así que mejor ve. No, vamos a jugar LOL porque tiene actualización y no lo actualicé. Debido a años de experiencia y un arduo atrasado. Podemos jugar TFT. Nuestro equipo de especialistas ha descubierto la manera en la que las ardillas se comportan. Y gracias a esto, hemos llegado a la perfección al imitar a las ardillas. ¡Nueces! 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 ¿Cómo? O sea, a mí me daría... Osito salir así a la... ¡Es una torteja Pancho en paz! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Tres malditos! ¡Estos malditos! ¿Qué les pareció el documental? Sí, lo sé. ¡Una mierda! Muy bien, gracias por preguntar, Sweet Cruel. ¿Acaso es? Salgan de ahí. Pescado. Son chanclas en forma de machinargo. Chanclas. Nunca más usaré zapatos. Yo no podría salir a la calle ni al parque cerca de mi casa. ¡Son perfectas! Estas hermosas chanclas de pescado me recuerdan aquel domingo en el río. ¿Cómo olvidar esos hermosos tiempos? Esa mañana fue cuando capturé ese hermoso pargo. ¿Aún lo recuerdas, amigo? ¿Cómo olvidarlo, misa? Veamos qué tenemos aquí. Hoy no hay LOL ni TFT, no hay, amigos. No existe, lo actualizaré. Esto, chicos, aparenta ser un simple puntero láser. ¿Pero tú crees que yo compraría un simple puntero láser sin ninguna razón? Hola, mira, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. ¿Pues compré este láser para ese video? Apenas llegó, hubo un poco tarde, ¿verdad? Pero bueno, pues resulta que cuando estaba grabando ese video me topé con un anuncio publicitario de una publicación de Mercado Libre en cual anunciaban esto. Se llama esa compra a ti, es bueno. Es un láser incendiado un ovni. Sí, tiene menos en video. Está tostando unos aliens nomás. Hace stream como una vez al año, pero... Así que volví a comprar este bonito ovni. Bueno, lo puedo intentar, Mick. Es exactamente el mismo que utilicé en el video de Aliens. Ahí está. Me compré un láser que alcanza 15 kilómetros. Su madre. ¿Por qué quieres un láser que alcanza 15 kilómetros? Pregunta seria. Lo veremos, chicos. Tenemos al alien y tenemos al láser. Vamos a simular que encontramos al alien en la vida real. Lo vamos a dejar volar tranquilamente. Y después dispararemos con un láser. Está libre. Llama a Maussan. Vamos a ver si apuntándole se quema la nena. Llama a Maussan. Espero no dejar ciega a la señora que está de frente. Mira aquí abajo. ¿Lo ves? Ahí está. Estaciéndolo. Estaciéndolo. Pues no le hace nada. Vérese, güey. Se está burlando de nosotros. Pero tenemos la suerte de que no hice una compra en van. Espero que te cuides y hasta mañana. Gracias. Me piqué. Que pasé una bonita noche. Estará en verdadero peligro. Vele nada más. Voy a matar a alguien. Nunca usaba una resortera en mi vida. ¡Wow! ¡Wow! Estuvo muy cerca. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Shit! No la he probado, Andre. Porque me gustan los láser. ¡Bájale! ¡Ey, estúpido! Esto es un departamento. ¡No va, Chisnilton! Es un buen pájaro, güey. Esto es por toda la humanidad. El brother piensa que los láser en la vida real son... No es fuerte lo que esperaba. No, es que le salió eso en Mercado Libre. No que él piense eso, sino que la publicación decía que podría derribar a alguien. ¡Allá va! ¡Oh! Ya, güey. ¡El niño se asustó! La humanidad ganó de nuevo. Le dimos un merecido a esos aliens. ¿Quién eres tú? ¿Eso es en mi cuarto? ¿Cómo entraste? Oh, sí. Por eso lo compró. ¿Por qué tiene un cuchillo? ¿Eso es un cuchillo? ¿Eso es una pistola? ¿Eso es un champú anti-caspa? No sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que volveré a dar la oportunidad, güey, güey. No podemos hablar. Tranquilo. ¡Alejate de mí! Podemos ser amigos. Sí, podemos jugar de nuevo si no se puede hacer otra cosa. ¡Ten mi tu café! ¡Podemos ser amigos, por favor! ¡La llave, güey! Vaya, no esperaba que hacerme tu amigo fuera tan fácil. Yo creí que ibas a intentar matarme o algo. Supongo que aprendimos una lección y es que los prejuicios son malos. ¡Súbele a esa canción, güey! ¿Qué vas a creer tú? Yo voy a acompañarte a cargar. Solo somos amigos. Bueno, chicos, eso ha sido todo el video. Creo que han sido suficientes cosas. Tengo aún muchas más cajas, pero creo que las voy a guardar para otros videos. ¡Tú me pasó súper rápido! Recuerda darle like al video y suscribirte si no lo has hecho. Y pásale el video a tus compis. Muchísimas gracias a todos por suscribirse. Y recuerden que Lali y yo los queremos mucho. ¡Bye! ¡Ay, perdón! Se acabó, amigos. No le había dado like, pero sí lo había visto. No le había dado like, pero sí lo había visto. No le había dado like, pero sí lo había visto.